Hola amigos de Youtube, para esta oportunidad les traigo el kit de Arduino, el EGO R1 estándar. Es un kit electrónica para aprender, practicar, etc. Vamos a hacer el unboxing y comenzar con el video. Vamos a comenzar con el unboxing. Por acá les mostré una trincheta que tengo. Pueden hacer aquí. Acá, ya te pones la venta. Pueden hacer las hojas, así. Está bastante bien. Pueden hacer las hojas, así. Presiono. Y queda funcionando. Pese para atrás y ponlo a pasar. Bueno, a ver. Pueden hacer un kit electrónico. Pueden hacer un kit. Miami. Vienes de Miami. El métro. La hierja barra esta con el�ú. Pueden hacer un poco sets. Pues raccad... Y. Licente, y. T999 pero podemos hacer las hojas. Un poco Gesetz. T Reich ahora y capnó. 16 часов. Chau. este sería el unboxing y vamos a explorar los elementos el papel de la orden con la factura, un pegotín que va a servir como puede entrar, dice tienda mía orden tanto, tanto y el número por acá tenemos el paquete la web es elego.com elego es el kit vamos a abrirlo de esta forma vamos a no romper el sobre si no se da para otra cosa viene bastante bien y este sería el kit y este sería el kit buen aprecio buen aprecio y y y este ha sido el kit de electrónica está teniendo el estuche sin nombre, con la página web y vamos a proceder a abrirlo lo abrimos y nos trae una hoja con los componentes y nos trae una ayuda como pueden ver la ayuda el software con material tanto en español e inglés nos trae un catálogo con todos los componentes que trae y vamos a bichar tenemos el software con programas y código para ingresar de librerías etc tenemos la ayuda tenemos el cable USB para conectarlo al Arduino tenemos un módulo para el de LED este módulo es para el motor paso a paso tenemos un joystick que vendría a ser para proyectos robótica etc que vendría a ser igual que el que tengo por acá del Nintendo igual a este como Nintendo pueden ver el Nintendo que vendría a ser el mando tenemos un relé un display de 4 de 7 segmentos 4 de 7 segmentos y uno de 7 segmentos vamos a ponerlo como iba tenemos el relé tenemos el mando una batería de 9 volt un mini servomotor que vaya a ser un motor servo mini chiquito un mini servomotor tenemos el famoso módulo RTC lo voy a abrir para que puedan bichar tendría a ser el módulo RTC vamos a abrirlo tenemos que decidir no romperlo módulo del reloj y ya nos viene con la pila pueden ver módulo del reloj con la pila un micrófono para proyectos con audio estos son para proyectos por ejemplo de tiempo para hacer timbres o para hacer por ejemplo sensores con posición de tiempo cada tiempo cambio de un sensor siendo un LED etc y estos son para proyectos de audio por acá tenemos un motor un motor común que es un motor común y corriente de 3 volt con su dispositivo con el de conexión ya viene no tienes que soldar nada para hacer por ejemplo para hacer por ejemplo un molinillo acá ya tendríamos un proyecto si tengo una pila ya podemos probar el motor un aspa para molinillo tenemos el motor motor por acá por acá tenemos un sensor de ultrasonido acá tenemos un motor paso a paso un cable de conexión un cable de conexión un mini motor paso a paso también y como pueden ver se conecta acá y se conecta el dispositivo de Arduino y se dan las órdenes para la cantidad de pasos que se quiera hacer por ejemplo para implementar un robot tenemos un conector de baterías acá conectaríamos la batería tenemos los cables de conexión tenemos más módulos un módulo de humedad para detectar humedad en el ambiente un módulo receptor de inflarrojo para hacer proyectos de inflarrojo con este mando podemos hacer por ejemplo el ventilador de nuestra casa que se prende con este control que prendamos leiré en verlo y más o menos y lo programamos o puede ser también programar prender la computadora tal hora tipo un módulo de domótica tenemos para polines un motor, etc. una onda de agua cualquier cosa este sería el módulo de inflarrojo que vendría a ser el receptor de inflarrojo este sería el emisor de inflarrojo diferentes módulos tenemos un potenciómetro de 3, 5 vías potenciómetro de 5 vías ya viene ya con el módulo es que no tengo que soltar nada ni nada es solo bueno un sensor de nivel para mí los niveles lo llamamos sonda de nivel chiquita ya chiquita sonda de nivel chica módulo de humedad módulo USB alimentación USB para conexión para conexión un panel de RT como pueden ver ya viene con el chip mira en algunos kit viene en el chip y hay que soltarlo y cambiar de icono como pueden ver se puede hacer por ejemplo dibujar números letra módulo RGB miniatura chiquito un trial chip max 1508 ya viene hecho así que no tiene que complicarse la cabeza y además se puede programar varios chips cambiarlo mediante el sopa por acá un modo de potencia acá tenemos el arduino arduino lego también buenas terminaciones USB trae también el chip ADMEL 1714 chip ADMEL 1714 mini corto guarda de calza para poder calzarlo en el arduino vamos a abrirlo para que lo venga como pueden ver estas conexiones van en la conexión del arduino y se conecta del módulo de calza vamos a simular una conexión con el dispositivo así tenemos el módulo de calza y tenemos el mini porto guarda para hacer por ejemplo un proyecto con LED o sea encender una máquina etc bueno el módulo de calza y la rueda ya vimos los sensores tenemos por acá un módulo de conexión ya vamos a ver qué tipo de módulo es un microchip para realizar tareas múltiples dentro de un sistema de cómputa muy bueno muy bueno una especie de llavero o una sonda creo que son las de los autos las sondas por acá tenemos una tarjeta como la de los omnibus para hacer un proyecto de boletera etc tenemos la tarjetita tenemos el sensor de sonda que lo conectamos mediante el arduino podemos hacer cargar la tarjeta y pasarla y hacer por ejemplo que se evite un cómputo o que se acredite cómputos no sé si esto para la tarjeta la vida real funcionará si no sería que tener un código de criptación o algo para que no puedan recargar los boletos automáticamente y nos trae un llavero para poner las sondas por ejemplo en la tarjeta ya vimos los cables transformador un transformador vamos a evitar y hace un transformador de 240 volt de corriente alterna a 60 siglos por segundo un input de 9 volt pueden ver aparte trae una luz LED para indicar el encendido pues también resistencias de 5K1 y de todo el 5K1 vamos a bichar también para hacer una caída de tensión voy a necesitar quemar componentes que se todo el 5K1 y estas son de 2K 330 ohmios 5K1 vamos a bichar para saber más o menos cuántos trae tenemos por acá de 2K 2000 ohmios tenemos acá de 330 ohmios son de 1 cuarto watt tenemos de 1 ohm tenemos de 100K 120 ohmios acá tenemos de 220 ohmios resistencia de 220 ohmios de 100 ohmios de 10 ohmios de 10K y de 5K de 1 5000 ohmios bueno vamos a poner todo esto en la bolsita si cabe todas estas resistencias y con esto podemos hacer para los futuros proyectos que se por acá tenemos un Kpad para hacer por ejemplo ingreso de datos son más o menos lo que se usa en los cajeros automático etcétera como pueden ver es un Kpad para cajeros automáticos o no sé cualquier cosa para un teléfono acepta ingresar datos con su respectivo cable ejercicio y la conexión tenemos un portoboard tamaño mediano pueden ver portoboard para ingresar un componente electrónico esto cuando tiraba electrónica tenía esto y algunas resistencias algunas cosas y algunos chips con todo el chip se abrata mucho en los proyectos y todo pueden ver lo guardamos aquí en la cajita se puede guardar en la cajita ahí bueno ya vimos esto vimos esto vimos esto esto no lo vimos como pueden ver tiene frecuencia y potencia de control trae las conexiones de integrado de control y la conexión de VCC de voltaje perfectamente un módulo de sensor de movimiento tenemos también esta es una pequeña barijita con led de diferentes colores diferentes integrados estos son los integrados vamos a luchar un poquito 3627 son integrados para potencia y como pueden ver acá tenemos una resistencia variable a la luz para por ejemplo hacer un proyecto que cuando caiga el sol por ejemplo que no haya luz se encienda una lámpara un motor etc tenemos biodo tenemos condensadores cerámicos tenemos resistencia de IK tenemos capacitores de semipropararios tenemos transistores a ver qué tipo de transistores son estos son los S8050 transistores de mediana potencia trae también por acá esto ah mira trae para para calzar en los los cositos en la perillita de cambiar nos trae también pulsadores pulsadores un sensor de fuego de llama esto por ejemplo es cuando se está prendiendo fuego algo que hay una llama cerca cuando hay más temperatura de la carga de la habitual que se programan mediante código puede hacer saltar por ejemplo un apagado de incendios etc y tenemos un un módulo receptor y un módulo de la emisora si una sonda de emisión y una sonda de receptor esto vendría a ser esto genera un pitido esto lo puede recibir para hacer por ejemplo una señal por audio que sería una señal de audio de baja frecuencia por ultra sonido bueno desde aquí vamos a ir guardando las cosas yo lo voy a sacar de la bolsa de la bolsa de la bolsa ponemos en el lugar esto va aca esto va aca esto va aca vamos a sacar todo llamando para que quede todo mal no solo una edad por función si ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos las zapas Tenemos el software CD Software Que nos trae código de futuros proyectos o cosas que se puedan hacer con el proyecto Bueno, el manual te ayuda Esto sería todo Quedamos para mostrar Especable, un kit muy... Este kit, para ejemplo, es el kit estándar y cuesta 52 dólares 52 dólares cuesta el kit de electrónica estándar Y como pueden ver nos trae una hojita acá que nos dice la cantidad de cosas que trae que tenemos LCD 1602 Me faltó esta parte de acá Me faltó esto acá abajo que es una pantallita LCD para mostrar información y datos Como podemos hacer Como podemos hacer un timbre programable un PLC Podemos hacer que lo manejemos con esto y mediante sensor hacer la recepción Esto sería todo Y vamos a mostrar la hoja de componentes que nos trae esta en la hojita de componentes Y nos dice el EGO 1R3 con el BOARD PC1 LCD 1602 módulo RC 522 RFI módulo módulo de recepción que tendrá que ser el módulo de recepción Aquí tenemos el kit electrónico impecable Este es el 200 compone este es el más completo arduino starter kit que Great Value Starter Kit with 63 kinds of Arduino products Has all the Arduino products you need and a free PDF tutorial, more than 30 lessons, to show you how to use them All code to use the modules is included on the CD All the modules come soldered so they are easy to wire up Includes UNO R3 controller board and USB cable, 100% compatible with Arduino UNO R3, Arduino kit Kit comes packaged in compartmentalized case with a bonus box for small parts like LED S, ICS, buttons, diodes, etc Component listing 5 PCS White LED 5 PCS Yellow LED 5 PCS Blue LED 5 PCS Green LED 5 PCS Red LED 1 PCS RGB LED 5 PCS 2 2 PF Ceramic Capacitor 5 PCS 104 Ceramic Capacitor 2 PCS Photoresistor 1 PCS Thermistor 5 PCS Diode Rectifier 1N4007 2 PCS Electrolytic Capacitor 10UF50V 2 PCS Electrolytic Capacitor 100UF50V 5 PCS NPN Transistor PN2222 5 PCS NPN Transistor S8050 1 PCS Tilt Switch 5 PCS Button Small 1 PCS 1-Digit 7 Segment Display 1 PCS 4-Digit 7 Segment Display 1 PCS Sound Sensor Module 1 PCS LCD1602 Module 1 PCS IC L293D 1 PCS IC74HC595 1 PCS Active Buzzer 1 PCS Passive Buzzer 1 PCS RDC Module 1 PCS DHT11 Temperature and Humidity Module 2 PCS Potentiometer 1 PCS Rotary Encoder Module 1 PCS Joystick Module 1 PCS Keypad Module 1 PCS 5V Relay 1 PCS IR Receiver Module 1 PCS Uno R3 Controller Board 1 PCS Breadboard 1 PCS Servo Motor SG90 1 PCS Stepper Motor 1 PCS ULN2003 Stepper Motor Driver Board 1 PCS Prototype Expansion 1 PCS Power Supply Module 1 PCS HCSR501 PIR Motion Sensor 1 PCS Ultrasonic Sensor 1 PCS ADXL335 Module 1 PCS 3V Servo Motor 1 PCS MAX7219 Module 1 PCS Remote 1 PCS 9V1A Power Supply 1 PCS 65 Jumper Wire 1 PCS Water Lever Sensor 1 PCS USB Cable 1 PCS 9V Battery with DC 1 PCS RC522 RFID Module 1 PCS Resistor 10 PCS Resistor 1 PCS Resistor 1 PCS Resistor 5K1 10PCS Resistor 10K 10PCS Resistor 100K 10PCS Resistor 1M 20PCS Female to Male DuPont Wire Más de 200 componentes, este es el Key de Ranker Arduino más completo que encontrará. Key de Ranker de gran valor con 63 tipos de productos Arduino. Tiene todos los productos Arduino que necesitas y un tutorial PDF gratuito, más de 30 lecciones, para mostrarte cómo usarlos. Todo el código para utilizar los módulos se incluye en CD. Todos los módulos vienen soldados así que son fáciles de construir. Incluye tarjeta controladora 1R3 y cable UR, 100% compatible con Arduino 1R3, Key de Arduino. Key viene empaquetado en caja compartimentada con una caja de bonificación para piezas pequeñas como LED, INC, botones, diodos, etc. Listo de componentes. 5 piezas LED blanco 5 piezas amarillo LED 5 piezas LED azul 5 piezas LED verde 5 piezas LED rojo 1 piezas RGB LED condensador de cerámica de 5 piezas 22PF condensador de cerámica 5 piezas 104, 2 piezas fotoresistor 1 piezas termistor rectificador del diodo 5 piezas, 1N4007, condensador electrolítico 2 piezas, 10UF50B, condensador electrolítico 2 piezas, 100UF50B, transistor de 5 piezas NPN, PN22222, transistor de 5 piezas NPN, ES8050, 1 piezas interruptor de la inclinación botón 5 piezas, pequeño, 1 piezas 1 dígito pantalla de 7 segmentos, 1 piezas de 4 dígitos de 7 segmentos de pantalla, módulo del sensor de 1 piezas A1, 1 piezas módulo LCD1602, con el jefe del perno, 1 piezas ICLE 293D, 1 piezas IC74HC 595, 1 piezas Buxer activo, 1 piezas Buxer pasivo, módulo 1 piezas RTC, 1 piezas DHT11, módulo de temperatura y humedad, 2 piezas potenciómetro, 1 piezas módulo rotatorio del codificador, 1 piezas módulo de la palanca de mando, módulo del teclado numérico, 1 piezas 1 piezas 5B relay módulo. Del receptor del IR, 1 piezas tarjeta del regulador, 1 piezas 1R3, 1 piezas tablero de circuitos, 1 piezas servomotor, SG90, motor paso a paso, 1 piezas 1 piezas ZUL 2003, tablero del conductor del motor de pasos, expansión prototipe, 1 piezas 1 piezas, módulo de fuente de alimentación, sensor de movimiento, 1 piezas HC, señor 501 PIR, 1 piezas sensor ultrasonico, 1 piezas módulo AXIL 335, 1 piezas 3B, servomotor, 1 piezas módulo MAX 7211, 1 piezas 19, 1 piezas remoto, fuente de alimentación, 1 piezas 9B, 1 a 1 piezas 65, alambre de puente sensor de la palanca del agua, 1 piezas 1 piezas cable de luz, batería de 1 piezas 9B con la CC, 1 piezas RC522, 2 modulo ORFID resistor 10 piezas, 10R, 10 piezas resistor, 100R, resistor 10 piezas, 220R, resistor 10 piezas, 330R, resistor 10 piezas, 1K, resistor 10 piezas, 2K, resistor 10 piezas, 5K1, resistor 10 piezas, 10K, resistor 10 piezas, 100K, resistor de 10 piezas, 1M, 20 piezas hembra a macho punta de alambre. Suscríbete, dale like, comparte y haz clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones.